¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes un buen mediodía? Comenzamos una nueva semana, un nuevo micro aquí en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Natalia Jauregui Barry es mi nombre y en el día de hoy vamos a compartir imágenes de lo que fue el gran festejo de la ciudad de Marcos Juárez que estuvo festejando sus 128 años y vamos a ir compartiendo imágenes de lo que fue el día lunes por cuestiones del tiempo se suspendió y se tuvo que pasar todo al Club Argentino como ya estaba previsto en realidad porque ya se anunciaba mal tiempo y bueno en el Club Argentino a partir de las 15 horas hubo varios espectáculos, varios bailes, varios números artísticos ahí en el escenario del Club Argentino de nuestra ciudad y a partir de las 19 horas por supuesto también como ya estaba previsto se realizó el acto oficial con la presencia de todas las instituciones de nuestra ciudad a las 19.30 aproximadamente se presentó, estuvo la presencia de la Escuela de Arte conocida como el CPA Libertad luego estuvo la presentación del Coro Polifónico Municipal y también cerca del final el concierto de la banda municipal interpretando música latinoamericana y para el cierre de esta gran fiesta que fue este cumpleaños aniversario la elección y la coronación de la Reina de la Ciudad 2015-2016 que nos va a representar en todas las fiestas que surgen de aquí a lo largo del año y por supuesto del año en que viene estas son las imágenes las vamos a compartir entonces señor director no me lo esperaba, esto por el micrófono creo, no me lo esperaba nunca pensé que iba a salir mejor compañera porque no me lo esperaba pero evidentemente te ha portado muy bien con tus colegas porque te han elegido no sé, tengo eso, somos divertidas, hablo con todas pero otra cosa no igual gracias a todas mis compañeras felicitaciones sí, gracias estoy muy emocionada porque es mi primera vez es la primera vez que piso una pasarela y nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de salir en algún puesto además porque soy muy joven ¿cuántos años tenés? 16, soy la más chica claro, sos la más chica, la más jovencita y bueno, muchísimas gracias a todos y a mi familia que me apoyó a Hugo que me dio la oportunidad y bueno, ahora a seguir estoy muy feliz, quiero agradecerle a la Secretaría de Cultura por haberme convocado y darme la oportunidad de participar de un evento como este que es muy importante para Marcos Juárez y me siento muy orgullosa de ocupar este lugar y lo voy a hacer de la mejor manera ¿también era la primera vez como participante en un concurso de estas características? sí, la primera vez, me encantó, una experiencia muy linda ¿qué fue lo que más te gustó? lo que más me gustó fue el compañerismo, la diversión porque no solo es entrevista y es un trabajo pesado sino que la uno la pasa bien, es una experiencia que no se le olvida nunca más ¿estás terminando secundario? sí, estoy en quinto año de INI ¿qué es lo que vas a hacer en el futuro? me encantaría ser bióloga o biotecnóloga estoy viendo todavía cuál de las dos elegir pero estoy muy convencida de esa rama me acompañaron todos mis familiares, mis amigas sobre todo, me apoyaron siempre y bueno, no tengo palabras para agradecer no hay palabras en este momento para agradecer lo feliz y lo orgullosa que me siento tenés 20 años y llegaste hace 4 años a Marcos Juárez ¿cómo fueron estos 4 años en la ciudad? maravilloso, siempre aprendiendo un poco más de todo lo que nos rodea y conociendo a Marcos Juárez yo desde el primer día que vine supe que este lugar era ideal para mí y para mi familia ¿de dónde venías vos? de Santa Fe, un pueblo llamado Orocena, muy pequeño a comparación de esta gran ciudad bueno, el jurado dijo que fue muy importante la entrevista a las candidatas a Reina y vos hace 4 años que vivís aquí se ve que los has sorprendido mucho con tu conocimiento sobre la ciudad y con tu amor para con la ciudad porque te han elegido a vos como Reina sí, yo la verdad que hablé, como dije antes, con el corazón esta ciudad a mí me dio un montón de cosas buenas y abrió las puertas de todo, para toda mi familia entonces yo estoy muy agradecida y todos tendríamos que saber valorarla y cuidarla y respetarla como tal es vas a ser una representante, una digna representante de la ciudad por adopción en este caso, debido a todo esto que manifestaste sí, se ve que sí estoy muy feliz y gracias a todos se te nota en la cara ¿qué es lo que vas a hacer más allá de ser Reina? y esta posibilidad, no te olvides que aquí de Marcos Juárez salió la actual Reina Nacional de Peñas la actual Reina Nacional del Trigo y la actual Reina Nacional de la Siembra Directa y vas a participar en esos certámenes contanos, ¿qué esperás del futuro? más allá de continuar con tu carrera seguramente uno al futuro lo tiene que vivir no espero nada pero si yo voy a tratar de hacer y trabajo de representarnos a nosotros, los marcos juarenses lo mejor que puedo y bueno, si toca ir a alguna fiesta yo voy a estar, siempre lo voy a representar realmente como soy, así manifestaste en tu planilla que te interesaría desarrollarte en el arte de la danza ¿sos actualmente? ¿estás estudiando? ¿qué estás haciendo? no, yo voy a una academia de baile bailamos todo lo que es danzas latinas salsa, bachata y ojalá que el día de mañana pueda seguir continuando con eso que me encanta es lo que amo y bueno, eso felicitaciones, anda a celebrar con tu familia y bueno, te espero un año cargado por delante así que espero que como lo haces ahora sepas representarnos como creemos lo vas a hacer muy bien por lo que nos decís bueno, sí yo voy a hacer todo lo mejor y voy a dar todo lo mejor de mí para representar a Marcos Juárez y de esta manera saludamos por supuesto a toda la gente de la municipalidad de Marcos Juárez que ha trabajado muchísimo para esta fiesta y especialmente a Claudia Banzandue que es su directora cultural en el área de eventos y a toda la gente que trabajó con ellas realmente muchísimo estuvimos ahí el sábado de la mañana armando el escenario estuvieron así que bueno, felicitaciones a todos por este gran trabajo y esta gran fiesta que nos han regalado todos los marcos juarenses de esta manera nos vamos despidiendo saludando por supuesto a nuestros auspiciantes gracias Construcciones Marcos Juárez un cariño muy grande para Luciano y toda su familia y también por supuesto para Kiosco Isidoro el kiosco más conocido de esta ciudad nos reencontramos si Dios quiere el próximo viernes aquí en la pantalla de TRU me pueden escribir a natalia.trutv.com.ar que tengan una excelente semana y será hasta el próximo viernes